Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que robarlo todo! ¿Pero qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! ¡Es nuestra familia! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, gente! ¡Vámonos, Clara, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡Ari, no te cases nunca!